¡Ajá, niña! ¿Y cómo te fue en el colegio hoy? Muy bien, me quedé en el suelo y lo gané. ¡Ah, pero qué bien, ven! Vamos a abrir, pero antes vamos a orarle a Dios para que nos vaya bien hoy. Padre que estás en el cielo, te pedimos que en este día sea de gran bendición, que todo salga bien y todo lo colocamos en tus manos. Amén. Mi nombre es Ornelis Padilla, tengo 23 años de edad. Estudié en la Universidad de Sucre, administración de empresas, cinco años. El capitán del pueblo me dijo, Orne, necesitamos a alguien que sepa manejar computadores, que sepa del tema. Estamos buscando a otras personas. Y bueno, yo dije, bueno, presentemos la hoja de vida. Viajé a Montería. Fueron dos días que estuvimos allá recibiendo capacitaciones, que íbamos a hacer nuestras obligaciones, responsabilidades, todo. Es un reto, realmente es un reto. Y dije, hagámosle, ¿qué más? ¿Qué más? A mí me gustan los retos. Asumamos el reto. Y ha sido una experiencia muy chévere. Los niños vienen acá a preguntar, ¿cuándo vamos a hacer las tareas? ¿Cuándo podemos entrar a internet? Los señores, ¿cuándo podemos utilizar ese teléfono? Entonces, está viniendo la gente constantemente, están muy interesadas en el proyecto, les ha gustado mucho. Y bueno, estamos en el proceso de educar a las personas. Nos tocaba ir trasladarnos a los carretos, a hacer trabajo, a buscar información y todo eso. Si no utilizan internet, no importa. Si no saben utilizar los computadores, yo con gusto les enseño. Más o menos a entrar, a cómo entrar a las páginas y así. A manejar los computadores, a buscar las tareas, a entrar a internet. En promedio al día se están pasando unas 10, 15, 20 personas. Dependiendo, por ejemplo, hoy que está llovido, mira cómo hay la gente acá. En un día normal, así. Siempre están viniendo acá unas 10, 20 personas por ahí. ¿Qué creen? Con reba pena. Más que todo, jóvenes, adolescentes y niños. Los señores ya de edad vienen a preguntar por las fotocopias, vienen a preguntar ya por el teléfono y eso. Aunque ya algunos me dijeron, no, estamos interesados en aprender a manejar esos computadores. Yo dije, bueno, con gusto. Estamos para servir, ¿no? Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.